Negocios privados con fines de lucro, proveyendo un bien público. Hay que tener un código de ética muy fuerte para cumplir con esa función y superar intereses privados. Cuando un canal de televisión es de un banquero, como cuando llegamos al Ecuador, de los siete canales de televisión nacionales, cinco pertenecían a banquero. Si tienen que informar sobre una medida para regular tasas de interés, ¿van a informar objetivamente cumpliendo su rol de comunicadores o van a defender los intereses del dueño? Ahí hay conflictos de intereses muy fuertes, que se necesita una ética tremendamente sólida para que puedan ser superadas. Ahí yo veo un problema conceptual, un problema conceptual profundo. Ya en la realidad, empíricamente, no es solo el caso de Ecuador, en nuestra América es horroroso esto. ¿Cuál ha sido la práctica en Ecuador? Y estoy seguro que también en Perú, en Argentina, etc. Cualquiera que ha sido un emporio económico ponía un periódico en un canal de televisión para informarnos, para defender el emporio económico. No nos engañemos. Cuando les conviene son prensa libre e independiente. Y cuando les conviene son el contrapoder, etc. Es decir, reconocen su rol político. ¿Es legítimo que alguien por haber tenido dinero para comprar una imprenta tenga un rol político en una sociedad democrática? ¿O eso debe ser legitimado en las urnas? Son discusiones que debemos tener en América Latina. O sea, perder el miedo. Porque lo que había en América Latina me recordaba a la época de la colonia que criticar al rey era criticar a Dios. Criticar esos negocios dedicados a la comunicación es criticar la libertad de expresión. Son dos cosas diferentes, por Dios. Yo doy la vida por la libertad de expresión. Otra cosa es pretender que cualquier empresa con fin de lucro, cualquier empresario con fin de lucro, que en vez de poner un casino puso un periódico, ya resulta que está por encima del bien y del mal. Eso es un absurdo, por eso no resiste el menor análisis. Debemos perderle el miedo a los latinoamericanos a discutir esas cosas y saber que pueden ser empresarios buenos, empresarios malos, empresarios explotadores de sus trabajadores, empresarios muy solidarios con sus trabajadores, empresarios que pagan impuestos, empresarios que no pagan impuestos. Pero no la candidez de pensar que por poner un negocio, que puede haber sido un casino, puede haber sido una bananera, pero en vez de eso pusieron una imprenta y un periódico, ya están por encima del bien y del mal. Y que criticar a esa imprenta y a ese negocio es atentar a la libertad de expresión. ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo lo estamos haciendo de cobre? Esa fue su pregunta. Con más democracia, a través del voto popular, con sintetización ciudadana. Mire lo histórico del 7 de mayo pasado, la consulta popular, le preguntamos al pueblo ecuatoriano si querían que los bancos solo se dediquen a ser bancos y no puedan tener otra clase de negocio, para evitar conflictos de intereses. Pero que también los medios de comunicación nacionales se dediquen solo a la comunicación y no puedan tener otra clase de negocio, para evitar ese conflicto de intereses. Y el pueblo ecuatoriano no dio su apoyo masivo, contundente en las urnas. Ese fue un cambio histórico en la relación de poderes, porque había acumulación de poderes, poderes económicos, poderes informativos, poderes financieros, poderes sociales, y era poco menos que irrelevante a quien llegaba al gobierno porque estaba sometido a esos poderes fácticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!